El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Padre Dios, que en ti te quiere, todo está. Muchas gracias por el cumpleaños de Fernando Azcárate San Clemente. Don Fernando, ya uno ochenta y nueve, hijo mío, que Dios te bendiga, en la intención de su señora María del Pilar y su hijo. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por darnos la oportunidad, a través de la virtualidad, de celebrar la Santa Eucaristía y ponerle al altar a don Fernando, que hoy está cumpliendo un año más de vida que el Señor le regala. Bienvenidos a todos. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con nosotros y con tu Espíritu. Bien, antes de celebrar, vamos a reconocer ante Dios nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos podamos cumplir la incrementa de tu voluntad. Por eso, Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vivi y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, ama. Del libro de la sabiduría. La sabiduría es radiante e inmarcesible. La ven fácilmente los que la aman y la encuentran los que la buscan. Ella misma se da a conocer a los que la desean. Quien madruga por ella no se cansa. La encuentra sentada a la puerta. Meditar en ella es prudencia consumada. El que vela por ella pronto se ve libre de preocupaciones. Ella misma va de un lado a otro buscando a los que merecen. Los aborda benigno por los caminos y le sale al paso en cada pensamiento. Palabra de Dios, te alabamos. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti. Como tierra reseca, agotada, sin agua. Mi alma está sedienta de ti, Dios mío. Como te contemplaban en santuario viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de injundia y de manteca. Y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. En el hecho me acuerdo de ti, velando me dico en ti. Porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoren la suerte de los difuntos, para que no se aplican como los hombres sin esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo a los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con él. Esto es lo que decimos como palabra del Señor. Nosotros, los que vivimos y quedamos para su venida, no aventajamos a los difuntos. Pues el mismo, el Señor, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que aún vivimos, seremos arrebatados con ellos en la nube, al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Consuélense, pues, mutuamente con estas palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos amigos, el Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El Rey de los Cielos se parece a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar el esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron al curso de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz. Que llega el esposo. Salgan a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas. Danos un poco de su aceite para que no se apague las lámparas. Pero las sensatas contestaron. Por si acaso hay bastante para ustedes y nosotras. Mejor es que vayan a la tienda y se las compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde, llegaron también las otras doncellas diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, se los aseguro, no los conozco. Por tanto, beben, porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y qué rico estar con ustedes, hermanos, celebrando nuestra fe, celebrando nuestra esperanza y celebrando nuestro amor. Y poder celebrar en este domingo tan hermoso, el primer domingo, de este, perdón, el segundo domingo de este mes de noviembre, el cumpleaños de don Fernando, que nos reúne su esposa y nos reúne su hijo. ¿Saben? Esta palabra es tan bonita y tan propicia para el cumpleaños que estamos celebrando. Porque lo que está diciendo el Señor en este día es que uno tiene que estar siempre preparado. ¿Y qué es eso de siempre estar preparado? Para el Señor estar preparado es estar siempre dispuesto a hacer algo por los demás. Es a estar saliendo siempre y mirando qué puedo hacer por el otro, cómo puedo hacer sentir bien al otro. Y creo, don Fernando, que si nosotros pudiéramos recordar su vida y hacer un recorderi de todo lo que ha significado su existencia, lo único que usted ha hecho en la existencia es dáramo, estar pendiente de los demás, tener una experiencia de Dios, de su amigo Jesús, poder ayudar a las personas que más lo necesita, pero sobre todo, mi querido amigo, tratar bien a los demás, sacar adelante su proyecto familiar. Mire el amor que le tiene su esposa y mire el amor que le tiene su hijo. Mire que estar preparado siempre es que Dios nos da muchas posibilidades para hacer algo por alguien. Es la posibilidad de uno ser feliz en la medida en que uno ve que el otro es capaz de ser feliz. En la medida en que uno es capaz de que el otro sea feliz, en la medida en que yo soy capaz de ayudar a la otra persona en cualquier cosa que yo pueda hacer, de acuerdo a las limitaciones, de acuerdo a los dones que el Señor me haya dado, y usted ha sido un hombre demasiado generoso, demasiado generoso en su vida, demasiado lleno de amor, mi hermano, que de alguna manera lo único que has hecho en la existencia es celebrar la vida, haciendo feliz a los demás. Por eso cuando hoy nos reunimos con su esposo y con su hijo y con todas las personas, lo único que nos está diciendo la palabra de Dios es que usted quiere ser feliz, ayuda a los demás. Usted quiere vivir tranquilo, haga algo por los demás. Usted quiere sentirse bien, haga algo por los demás. Y verás que podemos disfrutar la vida como tú la has disfrutado, don Fernando, y podemos darle gracias infinitas a Dios por un año más de vida que Él te regala. Un abrazo muy especial, mi hermano. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz y feliz cumpleaños! Un abrazo desde el Señor. Dios te bendiga. Muchas gracias por dar la oportunidad. Cuídese mucho, mi hermano, que el Señor le regale mucha salud y muchas bendiciones para ti. Amén. Vamos a celebrar nuestra fe. Hoy domingo es el día para proclamar en lo que creemos. Y lo que creemos en el corazón, creemos en un Dios Padre todopoderoso. Vamos a decirlo todos. Crea en el Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Deservió los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos, el perdón de los pecados. La resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Junto con el pan y el vino, Don Fernando, ponemos sus intenciones en el altar, dándole gracias a Dios por un año más de vida que Él te regala. Dios te bendiga. Amén. El Señor está conmigo y no temo. 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 Él está conmigo y no temo. El Señor está conmigo y no temo. El Señor está conmigo y no temo. Él 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 está conmigo y no temo. Démonos fraternalmente un saludo de Padre Fernando. Feliz cumpleaños, que el Señor te bendiga. Queridos amigos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Digamos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya va a estar a la palestra. No soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya va a estar a la palestra. Por el dolor creyente que brota de mi pecado, Por no hacerte el querido de todo corazón. Por hacerte, Dios mío, tantas veces negado. No soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya va a estar a la palestra. No soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya va a estar a la palestra. No soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya va a estar a la palestra. No soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya va a estar a la palestra. Don Fernando, que Dios lo bendiga, un abrazo muy especial, feliz cumpleaños. Encomiendo tu vida a la protección y amparo de la Santísima Virgen María Junto con su familia, con Doña María del Pilar Y con su hijo Vamos a consagrarte y decimos todos Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Que el Señor esté con nosotros Su bendición Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre Dios los bendiga Feliz cumpleaños, feliz domingo Dios los acompaña